¿Qué van la gente de YouTube? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hacer una cita a ciegas a un seguidor traído de Bolivia, a un seguidor boliviano que se llama Deltax. Voy a preparar una cita a ciegas con diferentes chicas con las cuales él tiene que ir interactuando, tiene que ir viendo cómo sincroniza, pum, pan y bueno, ¿cómo te ves? Bien, me veo bien, estoy con bastante confianza, pero los términos nunca se van. Vamos a ver qué pasa. Acá de llenar tu invitada, ninguno de los dos venada. Ahí va, sentate. Están los dos cara a cara en este momento. Bueno, Anthony, empezá vos, creo yo. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Comiste algo antes de venir? No, aún nada. ¿Nervios, algo? No, tranqui. Contanos, ¿qué edad tenés? ¿Qué estás a hacer? Estudio en ingeniería, en redes y trabajo en hospital. Ah, un poquito de todo. Sí, hay que... Bien. ¿Estás bien? ¿Vos? ¿Contámoslo todos? Yo bien, me llamo Tami, soy de acá, de Argentina, de Buenos Aires. Tengo 36 años, soy actriz, peluquera, estilista. Ah, exactamente todo, ¿no? Un poquito de todo. Muy bien. Obvio. ¿Por ahora estás tranqui? Sí, sí, en pareja. Ah, en pareja. Hoy en pareja, sí. ¿Y qué onda esa? ¿Son bastante liberales o no? Obvio, no tiene que ser. Sí, sí. Sí. ¿Es peor por esto? O sea, monogamia nada. No existe. No, es que esa es bastante anticuadro. Claro. Yo la banco. ¿Bancas? Sí, sí, obvio. ¿Qué te viene pareciendo Tami? No, re bien, bastante liberal. Banco eso, ¿eh? Me parece que más le gusta, ¿eh? No, 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 no. ¿Querés que metamos la parte del tacto ya? La parte del tacto, sí, podríamos, ¿no? Banco, banco. Vete a acudir, no haya mano larga, nada. Quedan las manos. Igual no veo, ustedes tienen que guiarme. Voy a agarrar las manos a los dos. Ahí está. Ahí está una mano y ahí está la otra. Ah, bastante suave. Mucha crema. Sí, bien. Se nota, ¿eh? Eh, tenés un agadillo, miren. Bonito. Se sienten bien. ¿Te gustan sus manos de Tats? Sí, las siento bastante suaves. Ah, bien. Sutiles. Sí, sí, sí. Espalda con espalda. Ahí va. Ahí va, mirá. Ahí está su espalda con espalda con Delta. Ok. Ahí va, la Delta, vos es un poco más alto, ¿eh? Sí, sí, sí. Un poquitín, un poquitín. Un poquitín. Pero bueno, recordemos que tiene tacos. Sí, sí. Ah, bien. Así que sí, recordemos que tiene tacos. ¿Se pueden dar un abrazo, no? Ahí, si se quieren dar un abrazo, lo tenés enfrente. Ahí. Ahí está. Ahí va. ¿Qué será confortable? ¿Qué será confortable? ¿Qué será confortable? Pero creemos que sea lo bueno. Yo diría confortable, no sé, cuando te compras un colchón nuevo o algo. Un colchón, claro. Te se sentir bien. Claro, amigo, pará. Pará, no, eso es más. Tiene la silla atrás. La chica no es un colchón. Si tuvieran que puntuar del 1 al 10, la impresión que se llevaron del otro, ahora sin verse, sin nada, ¿qué puntaje le darías a mí? 7. Ok. ¿Vos del tax? Sí, hubo 8. Ok. Un 8, bien. Están aprobados, ¿eh? Bien, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, fue bien esta etapa de conocimiento. Bien, me gustó, me gustó. Sentí mucha conexión. Esperemos que haya otra nueva. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Trasiento. Fiuma. Ahí estamos. Ahí va. Caras, caras, enfrentados. Yo creo que primero se tiene que presentar él, ya que, bueno, ella es la invitada. Hola, soy el tax, tengo 20. Estudio ingeniería en radios y trabajo en el hotel. Bien, 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 bien. Bueno, bien. Bueno, yo soy Sol, tengo 21 años. Bueno, trabajo cosas de modelaje y eso. Bien, Sol. ¿Hace cuánto se modeló Sol? Y hace dos años, ponele. Hace poco. Está bien. ¿Y cómo empecé este momento? No, nada, hice un curso y después, nada, como que te vas metiendo. ¿Cómo es un día de del taxi? Bueno, me despierto a las 6 para ir a la universidad. Estoy ahí hasta las 12. Después a la hora entro al trabajo y hasta las 8. Bueno, después vuelve a ir a la casa. Y terminaste el gym, boludo. Claro, el gym es todo una hora, tranqui, para dormir tranquilo y listo. ¿Récord en pre banca? 80. Bien. Bien, bien, está bien. Muy bien, muy sólido. Muy productivo estos días. Sí, está llegado a los 100 y estamos ahí, metiéndole. ¿Cuál es tu ejercicio preferido? Eh, prensa. Uh, sí, sí, es el mío también. ¿Cuando hago piernas? Sí, sí, cuando hago piernas, sí. Ah, mirá, ¿qué coincidencias? Me gusta la hack, sí, sí, mucho. ¿La hack? Sí, sí, la empresa hack. Ah, no, no sé cuál es. Lo que pasa es que él es de Brasil, entonces allá sí se distinto. Ah, claro, como que hablas diferente. Las hakiñas allá. Claro, me mueve hace tiempo igual. Ah, mirá. ¿Y dónde sos? Sao Paulo. ¿Cuál es tu campanita favorita? El duco. ¿El duco? ¿Sí, el tuyo? Easy. ¿También? Bien. ¿Y cuál es tu canción favorita? Pasar con un tela. Uh, no, pero sí, te monto. ¿La tuya? Ahora mismo, contra mí, pero yo diría que Hello Cotto es... Sí, pero muy básico que digas Hello Cotto. Sí, por eso digo que... Sí, vos lo conociste a Duki por TikTok, por Emilio lo conociste. Claro, claro. Ahí está haciendo los challenges. Eh, falale, falale un poco de portugués. ¿Te gusta o no que tal es en portugués? Sí, encima de en portugués, sí. O sea, ¿qué crees que fales para vosotros? No sé, lo que quieras, yo no voy a entender, pero... Ayer es a vos de muy... tú linda. Muy. No, obrigado. ¡Oh! Bien, bien, bien. No hay conexión, no hay conexión. ¿Entienden? ¿Cómo describirías el modelo de Chuyo que te gusta? Tipo, ¿qué características físicas tienen que tener? ¿Y que sea más alto que yo? Sí. ¿Que tenga linda sonrisa? A ver. ¡Sí! ¡No, ya es con este blanco, a mí, por Dios! ¿Qué? ¿What the fuck? Deltas, ¿cómo te gustan las chicas? Y que sea más baja que yo. ¿Sí? ¿Rubias o morochas? No, no, no tengo preferencia, la verdad. Mientras me trate bien... Sí, pero tenés que elegir una. Sí, tengo que elegir una. Y yo siento que... rubias, sí. Bien. Bien. Claro, después, me voy más por lo emocional. ¿Lo emocional? Sí, sí. ¿Cómo te gusta que te traten? No, mientras no se aforra todavía. ¿Solo vos te consideras forra? Mi amor. ¡Ah! 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 ¡Es una pierna, soy! ¡Es una baby, cochincochis! Che, chicos, la verdad que, o sea, ustedes no saben, ¿eh? Pero yo viéndolos así, digo, fuá, qué linda pareja que así. Sí, yo los re chipeo. No, para mí se tiene que dar la mano, como para que sientan el tacto cada uno. ¿Cómo decimos eso, lo del tacto? Ah, primero con que sea en la mano. Sí, sí. ¿Primeras impresiones de las manos? Eh, bastante suave y creo que está nerviosa. No, ¿está nerviosa? A ver, para ponerlo así. ¿Cómo? No veo. A ver, claro. ¿Eh? Claro, no veo él tampoco. Ok, ¿qué hago? ¡Ay! ¡Pará, soy! ¡Pará! 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 ¡Pagín! 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 ¿Cómo te lo imaginás? Y bueno, bastante petiza. Eh, no sé por qué. Ya dije que era, que sentía que era medio mili. Ok. Rubidecita, puede ser. ¿Y vos, Sol? Eh, y morochito. Bien. Con rulitos, porque se los toqué. ¿Morochito, tipo de piel? Claro, de piel. Negrito. Bien. Bien negrito. Sí, bueno, y alto. Ok. Y si tuviesen que puntuar del 1 al 10 la primera impresión que tuvieron así de toda esta charla, ¿Cuánto le pondrías hoy? Un 9. ¡Nueve! ¡Bien! 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 ¿Qué le faltó para el 10? Eh, porque no le voy a poner un 10. Ah, claro. Ah, se lo tiene que ganar. Cuando lo veas ahí va el 10. No, no, un 10. Bien. O sea, me cayó re bien y no sé, sentí que fuera ocupada también con todos. ¡Ah! Bien, bien, bien. Una genia. Una genia, sí. Te pasa, te pasa mal. ¿Alguna última pregunta que se quieran hacer los dos? No. Ok. No, yo quisiera saber cuántos años tiene. Ah, 21, te dije antes. No me escuchaste, vos no volviste a bolas. No, no me dijiste. Ahora es un 8, no un 9. ¡No! Ahí están. Ahora sí. Ahí están. Ahora sí. Ahora sí. Ahí están. Ahora están 30 a 30. Ahí están. Podemos ir para que la gente vea. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ya están acá mano a mano. Yo creo que, bueno, primero empezando vos. DELTAX ya tenés cancha, vos ya estás ready. Hola. Soy DELTAX. Tengo 20 años. Estudio ingeniería en redes y trabajo en un hospital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Boni. Tengo 22 años. Trabajo y estudio. Ok. ¿Y qué estudias? Estudio abogacía. Ah, re bien. ¿Y en qué se me trabas? Ya por el trasero. Ah, bien. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué onda? ¿Te está resultando difícil, fácil? Es difícil. Y hay que meterle el toque, ¿no? Sí, es difícil la carrera. Sí, sí. ¿Y dónde estudias? ¿Me podés saber? Sí, en la UBA. En la UBA, bien. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Mi tiempo libre es descansar por un momento. Ah, sí, bien, bien. Sí. ¿No sube de salir, así? Muy poco. Ok. Sí. ¿Qué onda sentimentalmente? ¿Cómo estás? Sola. ¿En busca de algo? Podés ser, capaz. Ok. Ok, ok. ¿Y cómo son las relaciones? ¿Sos full de monogamia, bala o relación abierta? A mí no va. ¿Monogamia? ¿No va? Ok. ¿Sos full de relación abierta? Ok. Estoy de acuerdo. Bien. ¿Qué tipo de música te gusta? De todo un poco. ¿Cuál es tu pelota favorito, tu artista? Romeo Santos. Uh, rebel, pior. Sí, sí. ¿Qué canción te gusta? Propuesta Indecente. A mí también me gusta Romeo. Me gusta cancioncitas de amor. Si la bachata es... ¿Vas para cantarte un Romeo después? Podría. Ah, bueno, bueno. Yo no tengo problema, vale. Pero... ¿No sé para qué estuve después para que bailen una bachata? Un banco, un banco. Un banco, para ver si saben bailar, tipo... A ver si tiran los pasos, porque... Eso. A ver, cantajo ladrarse. Ahhhh. A ver. Para mí venían a ladrarse las manos, ¿no? Sí. Claro. Como el tanto y también altura, tipo eso. Para que vayan... Ahí. Ahí estamos. Ahí. Ah, buenito de anillo, eh. ¿Te gusta? Sí, sí. Sienta la mano re suave. Ahí va. Ahí está. Ay, no, pará, pará. Da la vuelta, por eso. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí estamos. Eh, bien. ¿Cuánto me dice? Unos. 73. Ah, bien. ¿Quieren darse un abrazo como para sentirse de frente? Bueno. Ahhhh. Si, un toque más alto que yo con taco. Sí, sí, sí. Pero sin taco mide lo mismo. Sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bien, bien. Eh, baila re bien. ¿Sí? Sí, sí, bien. Nosotros, pará. Deauftaje 1.8. Bien. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Es una clave importante! ¡Es una clave importante! Porque esto es como un 25% de la votación final, ¿no? ¿Y si tuvieran que poner un puntuaje del 1 al 10? ¿La condición que sintieron entre ustedes en este típito? Porque, ¿sabes lo lindo de esto? Es que como a ustedes los dos dicen que les gusta la personalidad más que los físicos acá, ninguno se está viendo físicamente. ¿Cómo puntuarían a la otra persona según lo que conocieron como primera impresión como de personalidad del 1 al 10? ¡Ya! ¡Yo creo de 1 a 8! ¡No, 1 a 9! ¡Bien! 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 Hay pocos pibes así que pueden decir que son lo mismo. Y no te está viendo, ¿eh? Si, mira que te falta un ojo. Acá está Deltax y todas las participantes. Llegó el momento final, el momento decisivo. El momento que todos estuvimos esperando. Me gustaría que antes de que se tome una decisión final, las tres invitadas digan unas palabras de cómo se sintieron en general y demás, en general. Primero por Sol. Bien. Me sentí re bien. Me cayó muy bien. Sentí mucha conexión. Ok. Bien, bien. Así que nada. Le tengo fe. Ok, ok. Después por Tami. La pasé súper bien. Ok. Bueno. Eso es lo importante. Y terminando por Vanny. Súper bien. Relajada. Ok. Genial. 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 ¿Vos Deltas? También tu opinión es importante. Sí, yo también a las tres quisiera agradecerles por saltar viola. Muy bien, muy bien. Bien, un aplauso para todos, la verdad. La verdad a todos. En cada momento estuvo increíble todo. Yo siento como que por más allá de lo que pase, cada persona la rompió en lo que hizo, charlando y todo eso, así que yo creo que estoy bastante satisfecho con todo lo que... Sí, la verdad que bueno, la verdad que bueno. Eh, nada. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. La verdad que bueno. Vieron, qué bueno. ¿Vos creen que es su valiente o virtud? Soy una persona sencilla y transparenta. ¡Ah! ¡Banco! ¡Banco! Te banco completamente, Vanny. Soy una persona muy justa y frontal. Ok. Bien, bien, bien. Siempre del frente. A la vista. A la vista. A la vista. Yo creo que soy muy buena persona y que nos llevaríamos un día. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Después, de nada, bastante tiempo, estamos ya hace casi tres horas, ¿no? Después de casi tres horas de stream, en el cual estuvimos citas muy interesantes, vivimos muchos momentos especiales. Llegó el momento de la primera eliminada. La primera eliminada, la verdad que bueno, estuvieron, nada, pasando buenos por momentos. A ver, Deltas, vos tenés pensar muy bien tu decisión, porque... Pensaba bien, ¿eh? Vos capaz que elegiste a la persona, pero esa persona elige que no, y bueno, quedaste en off-size, un pelotudo, hicimos todo esto al pedo. La primera eliminada del certamen de citas a ciegas de Kik Brunenger por Deltas, boliviano de mierda, es... ¡Bani! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Fuiste la primera eliminada. La primera eliminada. Opiniones al respecto, esto sería lo que se fue dicho. Alguna puteada del TAC, lo podés putear si querés. Si querés invitarla a caer a la tropada también. Espero que elija bien. ¡Ok, ok! Bueno. A las 00004 de la madrugada. Horario Argentina. Con 25.000 personas sincronizando este stream en vivo. Llega el momento final. Llega el momento final. El momento decisivo para la verdad. El momento que todos los espectadores querían. El momento que Deltas tome su decisión. ¿Quién es la pareja final que elegís para pasar el resto de toda tu vida? A la cuenta de uno. A la cuenta de dos. Y a la cuenta de tres. Decinos el nombre. A ver. Soy. Ok. Bueno. Un aplauso soy. Tami, estame los ojos. Tami, un paso al frente. Es como te lo imaginabas, no es como te lo imaginabas. Más alto, menos negro, más gordito. ¿Qué opinás? No, pensé que era más alto. Ok. Pero después, dentro de todos los... La permanente bien tomadita. Bien. No, no. Esto es genética. No, no. Ya no me dice nada. Juanano, un paso al frente. Mostrarle a la gente tu cartel, tu elección. Corta cartel. Y la elección fue... No. No. Ok. Bueno, no había match. No hay problema. No había match, así que se puede generar una amistad. Tres, dos, uno... Hola Sol. Hola. Acá, él es Deltac. ¿Y Sol? ¿Y presiones de Deltac? Es como te lo imaginabas. Sí. ¿Literal igual? Sí. Ok. Ah, bueno. Tira en aire a Mike Daubert. Tres, dos, un rol. La respuesta es... No. 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 Bolivar, hijo de puta. No. No se va, Marcelo Cooper. Sí, va la concha de su madre solo en barco. No se va. No se va. No se va. Yo me voy, boludo. Yo me voy. Esto era porongo. Tres horas de stream al revendo pedo, boludo. No se va. 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 No se va.